¿Qué es el programa de niños curiosos? En general realmente no la tiene muy presente, o sea, cuáles son los animales fósiles que habitaron aquí en Uruguay hasta hace muy poco tiempo, que esos animales convivieron con los indígenas del Uruguay, o sea, muchas cuestiones de la prehistoria del Uruguay que la gente en general no conoce y además también aparecen otras ciencias involucradas, la física en mi caso colaborando, la química y en muchos casos esos contenidos son novedosos, tienen que ver con trabajos científicos publicados recientemente por nosotros mismos o por otra gente, es decir, el contenido en sí creo que es interesante para cualquier público. El formato es, digamos, apuntando más a un público infantil, pero creo que lo que resulta es interesante para un público muy amplio. Sí, fósiles hay en todo el país, o sea, uno incluso en Montevideo, en las excavaciones para hacer edificios, hemos encontrado fósiles. Vos seguramente hablás de Rocha, de las playas de Rocha que aparecen en las famosas placas de gliptodonte que son mulitas gigantes. Tenemos fósiles en Uruguay de 10.000 años, tenemos fósiles de 10 millones de años y tenemos fósiles de 1.000 millones de años. Así de extenso puede ser el registro fósil y lo que es la memoria que ha dejado la vida en la Tierra. Nosotros tenemos antes de los dinosaurios muchas cosas, después de los dinosaurios muchas cosas y que aparecen en todo el país. Recuerdo hace relativamente poco, no sé si hace 3 años, que en el departamento de San José se encontró un tipo de roedor que incluso además se motivó el tema de que se fue bautizado por Uruguay, en tanto fue descubierto, fue encontrado aquí, ¿no? Que era un roedor además de muy gran tamaño, no recuerdo la datación, digamos, de cuántos miles de años tenía. Tenía más o menos 4 millones de años, se llama José Fuertigas y era una especie de, según los datos de Ernesto, de los estudios de Ernesto, era una especie como de carpincho pero que tenía el tamaño de un toro. Y es quizás el mamífero fósil, el fósil más famoso del país. O sea, es el único fósil que hay en Uruguay que es mundialmente famoso, se han hecho documentales en el Discovery, en la BBC. Yo siempre digo que los norteamericanos tienen a su tiranosaurio, los argentinos tienen a su argentinosaurio, pero nosotros los uruguayos somos como la rata más grande, ¿no? Somos el roedor más grande de todos. ¿Vos sabés que ahora, en realidad, presentarlo así o comentarlo de esta manera y apelar al humor y demás, habla también del espíritu del programa, ¿no? De abordar este tipo de temas pero usando un lenguaje absolutamente distinto. Se juega con, como ustedes decían, con animaciones, se plantea, por ejemplo, en un momento, hay una cámara que está como adentro de una computadora, del monitor de una computadora, donde los ve a los paliodetectives trabajando. Se apela que ustedes se disfracen en un momento e imiten una lucha de unos, bueno, animales que yo no sé cuáles son, pero que tienen como unas colas grandes con pinchos y se empiezan a pelear. ¿Cómo se trabaja el lenguaje para hacer que esto sea accesible, llano, y que llame la atención? Sí, o sea, yo creo que todo lo que se ve ahí un poco exagerado y caricaturizado, ¿no? Y concentrado en media hora y en un lenguaje televisivo que el gran responsable es el director, Leo Lagos. Es un reflejo de la realidad de cómo trabajamos nosotros. O sea, esa lucha entre los gliptodontes que tú, por ejemplo, mencionás ahí. Hay otro capítulo en que también estamos pensando cómo luchan dos animales y vamos al ring también a hacer otras cosas, ¿no? Es el tipo de cosas que nosotros pensamos y hacemos. No necesariamente nos ponemos las colas de gliptodontes, pero parte del trabajo tiene que ver con ese juego y cómo sería y jugar entre nosotros y pensar. Y también el tema del lenguaje accesible también tiene que ver con las características. Bueno, digamos, nosotros somos un grupo real de trabajo, investigadores profesionales de hace varios años. Pero además son buenos divulgadores. Sí, tenemos cada uno de nosotros en distintos, de distintas maneras tenemos una larga experiencia en divulgación, ¿no? En el caso de Andrés, por ejemplo, yendo mucho a liceos, escuelas, o sea. Pero también en la interacción entre nosotros, como cada uno viene de una disciplina diferente. Yo soy físico, tengo mi lenguaje, mi forma de trabajar, mis ecuaciones. Él es paleontólogo, tiene todos sus nombretes, todo su conocimiento, digamos, de anatomía súper detallada, de los huesos, ¿no? Y Washington, digamos, más conocido de biología y de otras cuestiones. A la hora de hablar, nosotros tenemos que hablar de esa manera. Tenemos que hablar en un lenguaje llano para poder entendernos entre nosotros mismos. Y nosotros lo vemos así también, como un gran disfrute, como un gran juego, cada una de las investigaciones que tomamos, ¿no? Elegimos un tema porque nos divierte, porque es interesante, porque nos genera una pregunta. O sea, te repito, lo que se ve ahí es un reflejo caricaturizado, pero de un proceso real que nosotros hacemos. Y muchos de los programas tienen que ver con trabajos concretos que de verdad hicimos nosotros. Cada programa es una especie como de misterio que hay que resolver. A ver, nosotros respondemos a una organización de niños curiosos y somos un poco los ángeles de Charlie, ¿no? Tampoco interactuamos nunca directamente, es a través de la ceibalita. Entonces, tenemos que descubrir o encontrar la explicación al misterio que ellos nos plantean. Y a veces nos equivocamos, ¿no? O sea, estamos en la mitad del programa, nos damos cuenta que la hipótesis no era correcta y tenemos que cambiar de rumbo. Porque si no, los jefes se enojan. Se enojan porque además son bastante exigentes, son muy exigentes. Y esto de los niños que son nuestros jefes y el hecho, por ejemplo, de disfrazarse o del humor, es también un mensaje subliminar importante para sacarle un poquito lo que es la descompresión a la ciencia, ¿no? A mí me pasa que yo todavía soy un poquito joven, aunque cada vez menos, pero yo voy a dar las charlas y cosas. Y la gente a veces se sorprende, los niños, los adultos, porque esperan un paleontólogo, sobre todo un viejo de barba blanca, ¿no? Sí, sí, con tetúnica y aunque no tenga nada que ver con un estetoscopio. Y con un estetoscopio, aunque no tenga nada que ver. Entonces, bueno, ahí van a ver gente que es joven, van a ver paleontólogos jóvenes hombres, van a ver científicos también que son mujeres, ¿no? Entonces, sacar un poquito esa cosa de que, para que no pase, me acuerdo lo que me pasó a mí una vez en una charla en el interior, que una señora viene y me dice, ¿pero vos vas a venir a dar una charla de ciencia? Y me dice, sí. ¿Y por qué si ya se sabe todo? ¿A qué te dedicas si ya se sabe todo? ¿No? Entonces, bueno, sacar un poquito esa cosa de que ya se sabe todo, de que los científicos sí tienen trabajo y que en Uruguay tenemos un montón de trabajo.